queremos un méxico creativo donde el arte fluya sin fronteras a través de las iniciativas y propuestas de los jóvenes realizadores un méxico donde existan más y mejores espacios para la expresión y difusión artística un méxico multicultural que permita la coexistencia de una infinidad de puntos de vista esta es la apuesta de la muestra de cine independiente de jalisco al ofrecer un espacio de exposición y difusión de ideas sentimientos e historias audiovisuales tanto para los cineastas como para el público en general realmente ha transcurrido un camino extraordinario yo recuerdo la primera vez que estuvieron en nuestro programa a las nueve con usted sencillamente con ese entusiasmo con esa ilusión de iniciar un proyecto que año con año ahora la cuarta ocasión año con año ha ido creciendo a lo largo de estos tres años la muestra se ha dedicado a formar una comunidad internacional para cineastas independientes siendo un circuito para el cine dentro del occidente de méxico reconociendo lo mejor de este y formando vínculos entre los espectadores y las nuevas propuestas audiovisuales soy anna maría meyer soy desde hace desde la fundación curadora seleccionadora de mi ax hay cortometrajes que nos llegaron en otras ediciones desde japón desde áfrica desde otros lados del mundo y también lo que nos llena de algún orgullo es que una muestra como esa también fomenta mucho el conocimiento entre los cortometrajistas no sólo en conocerse personalmente sino en ver qué hacen y por dónde le buscan el festival audiovisual independiente de jalisco es un movimiento 100% libre motivado por el desarrollo del cine el arte y la cultura el cual ha logrado posicionarse como un importante foro de expresión le permite a los a los nuevos desarrolladores conocer el talento y sobre todo conocer lo que otras universidades están haciendo que se también nutre mucho al talento joven a los nuevos desarrolladores a los nuevos objetivos es lo que necesita la industria ahorita en el país poder hacer difusión de todo el talento que tenemos tanto entre los jóvenes universitarios y no universitarios desde su fundación el festival se ha realizado en sedes que incluyen el cine foro de la universidad la cineteca nacional del instituto cultural cabañas y el ex convento del carmen logrando una participación total de 111 cineastas independientes quienes proyectaron trabajos procedentes de todas partes del mundo eso nos motiva a generar espacios abrir y crear un público que sea consumidor y que disfrute el cine que es lo importante disfrutar las historias y sobre todo acercar al público un cine diferente que no lo van a ver en ningún lado sólo con nosotros apostando por la diversidad de ideas el festival de cine independiente de jalisco se ha destacado por un amplio contenido de temáticas libres de cualquier tipo de censura lo que a mí concierne este inauguré el pasado la pasada muestra con una película que me sorprendió mucho porque fue en un patio de uno de los edificios más emblemáticos de aquí y que estuvo pues este prácticamente lleno que aparte hubo mucha participación por parte del público entonces me parece que ha sido el resultado de mucho esfuerzo de mucha convocatoria y que el hecho de que venga mucha gente habla de que es un proyecto que va para adelante es momento de hacer crecer y consolidar este movimiento visítanos o búscanos en las redes sociales e infórmate de cómo puedes colaborar en la construcción de nuevas alternativas para el desarrollo y difusión del arte audiovisual consideramos sumamente importante compartir con nuestra comunidad en la universidad y pues obviamente abrir las puertas para para que otras instituciones académicas también puedan acompañarnos durante estos días del evento y pues obviamente al público en general también este pues está ávido un poco de conocer más sobre estas temáticas, estas secciones, estos nuevos pues talentos y demás trabajos en el arte audiovisual están invitados a mandar sus cortometrajes, mediometrajes y largometrajes esperemos que esta comunidad la formemos todos y la hagamos crecer juntos, muchas gracias cuarta edición de la muestra de cine independiente de Jalisco